Quisiera hablarte de amor y sola Sé que prefieres quedarte sola No crees a nadie capaz de amarte Sola y sufriendo vives aparte Si supieras que locura es la que siento por ti Que jamás, nadie jamás te quiso así Si supieras que mis noches todas llenas de tristeza Y te amo como nunca te amará Si supieras que te veo donde quiera que tú estés Y tu imagen siempre dentro llevaré Y que estoy desesperado porque solo lo sé yo Tú no crees, no confías, no No confías, no confías, no confías No, 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 tú no confías Y enterrarás seguidas Mientras yo estoy queriendo más y más Sí, 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 siento locura Y aunque no creas en mí Dame un beso y después quédate aquí Sí, 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 sí He de hacerte estremecer Porque sé que tú también sabrás querer Sabrás querer porque mi hueso ha de hacerte despertar A la vida que te empeñas en negar A la vida que te empeñas en negar